¿Cómo te diferencias tú de todos los demás? Es que luego lo peor es que en un evento las cosas suceden una vez. Ahora ya cada vez intento hacerlo menos. No solamente estás perjudicándote a ti, sino a todo el mundo. Oye, que si quiere ir al desierto Lando Norris con sus amigos, que quieres ir con él y haces un vídeo. Buenas, bienvenido a un nuevo podcast. Hoy nos acompaña Víctor con nombre artístico Vistrón. Muchas gracias por venir, Vistrón. Encantado de conocerte. Un placer. Y nada, cuéntanos un poco. Bueno, os cuento yo. Yo te conocí porque me salió tu cuenta y vi tus publicaciones en Instagram y la verdad que flipé un poco. Me gustaba bastante, me recordaba bastante a Sam Calder, que me imagino que tienes... Me han dicho infinidad de veces. No sé si no te gusta que te lo comparen, pero bueno. Sin más. A ver, al fin y al cabo es un estilo bastante parecido. Pero bueno, bastantes veces lo he escuchado ya. Bueno, me recordó a Sam Calder y dije, hostia, este es como el Sam Calder español. Empecé a seguir y a partir de ahí disfruté de tus publicaciones. Y bueno, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo empezaste? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Pues bueno, yo me llamo Víctor y empecé en esto un poco de forma natural. O sea, fue un poco de intuición. Yo con 14 años hacía skate. Entonces, pues lo típico con mis amigos. Compramos una GoPro y empezamos a hacer vídeos de skate. Y desde entonces, pues fue un poco evolucionando. Luego empecé un canal de YouTube, pues también para un poco subir viajes con amigos. Como más personal. Y luego ya a partir de 2018, que fue cuando yo acabé el bachillerato, pues fue cuando dije, a ver, ¿qué hago con mi vida? O sea, voy con esto de los vídeos al 100%, me meto a una carrera y lo dejo como un hobby. Y ya a partir de ahí, pues fue cuando dije, venga, all in, vamos a por lo de los vídeos. Y ya pues empecé un poco en el mundo de DJs, discotecas, festivales, artistas, etc. Y poco a poco, pues ha ido derivando a acabar haciendo un montón de cosas. Que luego ya hablaremos, supongo, de trabajar con empresas, con clientes de fuera de España, viajes, etc. Y ese ha sido un poco el proceso. Tuve la suerte de poder venir a Madrid a estudiar. Hice el grado superior de iluminación, captación y tratamiento de imagen. Y ya a partir de ahí, pues una vez terminé eso, directamente como freelance, autónomo y hasta ahora. Qué bueno. Súper bien resumido. De los mejores resúmenes trayectoria de todos los podcasts. He escuchado y por haber. Yo quería saber en qué momento, por ejemplo, que Jorge Salón ha pasado por aquí y nos habla de ti. ¿En qué momento se cruzan vuestros caminos? Pues, mira, eso fue una cosa muy random. Porque, bueno, yo el verano de 2019 había estado con un DJ aquí español. Se llama Brian Barande. Lo estuvimos en el Arenal, en el Medusa, en festivales grandes. Entonces, Jorge seguía a Brian. De hecho, trabajaban en la misma agencia o algo así. El caso es que se iba a hacer un evento aquí en Madrid, en las ventas. Y, pues, no sé a santo de qué. Yo, al final, acabé llegando al perfil de Jorge porque creo que les hacía los diseños o los flyers o algo así. Yo sé que estaba etiquetado en algo. Entonces, acabé llegando a su perfil. Creo que lo seguí. Y a los 30 minutos me siguió y me dijo, oye, dime tu número de teléfono. Y me dijo, ¿estás hoy para… ¿estás libre para grabar un after movie? Y yo dije, venga, sí. Y ya está. Y en ese momento, pues, ya trabajamos esa noche y después, cuando me tocó a mí hacer las prácticas en mi grado, el que estaba estudiando, pues, hablé con él y ya está. Y desde entonces, pues, ya somos colegas y nos hemos ido a festivales juntos. Hemos hecho mil viajes, mil cosas. Qué bueno. Qué maravilla. Igual que has trabajado con él, has llegado a trabajar con otras agencias o freelancers que luego has hecho colaboraciones. Sí, realmente sí. O sea, y de hecho, estando en Dubái, he conocido un montón de gente que yo la seguía en Instagram de hacía años y por algún motivo, pues, hemos coincidido en la misma ciudad y hemos acabado quedando, incluso trabajando juntos. Y, o sea, son nombres que igual nos suenan porque se quedan un poco fuera de España. Pero hay un chico de Canadá que se llama Benji, también hace un contenido bastante guay y coincidí con él el verano pasado, con otro chico de Australia. No sé, al final, un montón de creadores que nos dedicamos un poco a lo mismo. Qué guay. Y he tenido como el placer de poder coincidir con ellos y acabar currando en proyectos muy guays. Qué bueno. No quiero saltarme pasos, pero ¿qué está pasando con Dubái? Que hay un mogollón de creadores ahora mismo allí trabajando. Pues, es que es como el... está todo el mundo ahí ahora mismo. Yo creo que es una ciudad que está potenciando... Aparte de que ya de por sí es un sitio que visualmente llama a atraer a creadores, modelos, empresas, marcas, de todo. Ahora mismo es una temporada en la que están sucediendo un montón de eventos. Estaba el Mundial de Fútbol hasta hace nada, ahí cerca. Cada día construyen una cosa nueva, ya sea, la noria más grande del mundo, el acuario más grande del mundo. Hay como mil atracciones y luego aparte, pues, a nivel eventos y a nivel cosas de interés, pues, que está atrayendo público de todo tipo. Desde gente que le interesa los negocios, gente que está buscando por tema de propiedades. O sea, como está atrayendo un montón de inversión extranjera, entonces al final a nosotros nos interesa porque si las marcas están allí, le vamos a sacar partidos y así. O sea, necesitan contenido a saco. Sí, sí, sí. Y al final es una ciudad que vive de la imagen y del turismo. Entonces, para promocionar eso, lo único que hay es hacer fotos, vídeos y promocionarlo lo máximo posible. Claro. Bueno, volviendo un poco atrás, contanos un poco de tu trayectoria. O sea, terminas el grado, haces tus prácticas con George y a partir de ahí… O sea, yo realmente ya trabajaba de antes. De hecho, el primer trabajo como tal lo hice con 18 años. Era una discoteca de pueblo de Zaragoza, o sea, imaginaos, ¿no? Igual habría 20 personas, pero yo iba ahí con mi cámara, tal, motivado. Y durante esos dos años que yo estaba haciendo el grado, a la vez, pues estaba aquí en Madrid, pues un poco también buscándome la vida, intentando encontrar ya sea DJs, fiestas, para ir moviéndome, ir haciendo contactos. Y realmente fue en el verano de 2019, cuando pues di con este DJ español, y hicimos los festivales un poco más grandes, y a raíz de ese DJ, que es Brian Manandel, conseguí llegar a Dani Ávila, que ya sí que es bastante más grande aquí en España, que fue con el que pues pude empezar a girar fuera de España. Dani Ávila, a ser un DJ muy bien posicionado, al final su red de contactos y gente que le sigue, uno de esos contactos vio mi trabajo con él, y era el de Dubái, y me dijo, oye, necesito contenido aquí en Dubái, vente. O sea, fue, al final es un efecto cadena que si vas tirando para atrás, nunca sabes realmente cuál fue la persona adecuada en el momento adecuado, pero al fin y al cabo, el boca a boca, y currar bien, te lleva a que se te presente la oportunidad perfecta. Claro, ¿tú cuándo estabas buscando aquí curro y proyectos y tal, cómo lo hacías? Instagram, sí. Sí, o sea, coger y escribir directamente por Instagram, hola, hago vídeos, aquí tienes lo que hago, y si te gusta, pues vamos a trabajar juntos. A veces parece que es muy complicado, pero es tan sencillo como directamente presentar lo que haces, y si tu trabajo es bueno, ya está. O sea, por suerte, en el mundo en el que estamos, si a alguien le va a gustar lo que haces, necesita un vistazo, no necesita un título, no necesita que le digas qué cámara tienes, qué equipo, nada. Me imagino que en ningún momento has dicho, mira, tengo un grado de iluminación y así. No, no. Bueno, qué va, qué va. De hecho, mis profesores del grado llegaban tarde a clase, o sea, me tenían en plan, oye, por favor, tómatelo un poco en serio, pero como a la vez estaba compaginándolo con lo que yo hacía en ese momento, pues bueno, era un poco encontrar el equilibrio. Qué bueno. Bueno, entonces, más de Dani Ávila, ¿has dicho? Sí. Dani Ávila, y a partir de ahí empiezas a hacer distintos proyectos. ¿Cuándo llega tu primera marca, por ejemplo? Pues, a ver, marcas como tal, tampoco he trabajado con muchas marcas, porque al final, pues, me he centrado de momento más en todo lo que son eventos, artistas y ese mundillo. Sí. Pero algún proyecto así con marcas hice con Yuxus Brand, que es una marca de aquí en Madrid. Hicimos un vídeo en Mallorca y yo creo que ese ha sido el único proyecto que es, en plan, proyecto. Porque lo típico de que te manden un poco de ropa y haces dos stories, tampoco lo considero trabajar con una marca como tal. Ese vídeo, por ejemplo, sí que fue un proyecto guay y que yo creo que el resultado mola bastante. Entonces, ahora, volviendo a Dubái, ¿qué tipo de vídeo de filmmaking haces? Pues, a ver, yo trabajo con una agencia que es una productora de eventos. Entonces, ellos se dedican a, imagínate, quieren traer a Justin Bieber. Pues, ellos buscan el sitio, hacen el marketing, buquean al artista y organizan lo que es todo el evento. Entonces, yo con esta agencia lo que hago es el contenido de vídeo de todo eso. Ya se hace el tráiler de que viene Justin Bieber, cuando está siendo el evento, pues, cómo preparan el estadio, la gente llegando, luego lo que es como el vídeo recap o el after movie, y todas las piezas luego de redes sociales. Entonces, sería como toda la estrategia de vídeo de cada evento. Entonces, ahora, como está siendo la temporada bastante heavy en Dubái, cada dos semanas hacen un evento nuevo. Entonces, tengo que estar yendo y viniendo todo el rato. Hemos hablado de Dubái y, principalmente, audiovisual. ¿Hay otro tipo de negocio que gestiones a día de hoy? Pues, de momento, no. De momento, estoy 100% con esto. Sí que es verdad que mi objetivo ahora mismo es un poco formar un equipo y ya dejar de ser solamente yo y poder contar con más gente, igual que habéis hecho vosotros. Al final, si hay alguien que pueda hacer algo mejor que yo, pues, directamente curro con él y el resultado va a ser siempre mejor. Entonces, un poco ir creciendo eso, solidificar eso y no sé si montar una agencia, una productora, pero esa es un poco la idea. Tienes tiempo. ¿Cuántos años tienes? Perdona. Como 22. Joder, es que eres muy joven. Y la verdad que ya has llegado hasta aquí siendo tan joven es bastante… A punta maneras esto. A punta maneras. Tiene muchísimo mérito, la verdad. Así que, enhorabuena por ese aspecto. Una cosa de lo que quería hablar contigo también era algo de lo que hablamos con Andrea. Era sobre la ola de filmmakers y del filmmaker glorificado, por así decirlo. Nosotros hemos visto que durante estos, igual, cinco años, ha habido como un boom de gente que quiere ser filmmaker. Gente como Sam Calder, gente como Rory Kramer, que han creado como un estilo de vida que parece muy atractivo para la gente. ¿Y qué opinas tú al respecto? Pues, a ver, yo es que soy un chaval más de la ola esa. Al final, Gabo, yo con 17 años descubrí un poco lo que dice Sam Calder, Rory Kramer… Me acuerdo, además, fue en las vacaciones de Semana Santa. Un día estaba en YouTube y de repente me salió un vídeo de Rory Kramer. De ahí en la C a el de Sam Calder, no sé qué. Es como que de repente me dio la fiebre con eso y ayudó al hecho de la decisión que tomé de ir a por lo de los vídeos. Porque yo, en principio, iba a estudiar ingeniería informática. Ya ves tú. Pero sí, sí, al fin y al cabo yo, pues también un poco me enamoré de la imagen esa, del filmmaker que está viajando, que está trabajando con marcas, mil países, como un poco el estilo de vida ese. Sí, lo del filmmaker glorificado, pues se ve muy atractivo en Instagram y las fotos que se suben y tal, pero detrás de ello, como dices, hay mucho trabajo. No, sin ir más lejos. A ver, yo ahora mismo en Instagram no estoy prácticamente activo. O sea, hace bastante que no publico. Hace dos años sí que publicaba un montón y se me podía ver más lo que hacía. Pero si tú ahora ves mi Instagram, puede parecer que es, pues eso, viajando todo el día y tal. Pero la realidad es, pues quedarte hasta las 5 de la mañana editando un proyecto porque el deadline es el día siguiente. Bastante estrés. O sea, lo que se muestra en Instagram es un 2% de lo que luego es la realidad detrás de todo eso. Pero igualmente tienes que enamorarte del filmmaker glorificado y después de estarte a las 5 de la mañana editando un vídeo y estar contento con eso también porque es igual de importante en el proceso. Vamos, que vale la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Nada que ver con ingeniería informática. ¿Te arrepientes o estás contento con la decisión? O sea, de hecho es que no me veo haciendo ninguna otra cosa a día de hoy. Vamos a la siguiente sección, que es la sección de finanzas. Vale. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo conseguiste tu primera cámara? Pues la primera cámara la conseguí convenciendo mucho a mis padres, diciéndoles, mira, yo confío en que esto puede funcionar en algún momento. Les dije, cuesta esto. Obviamente yo tenía 17 años, no tenía capacidad para comprarla, pero les dije, yo en un año como máximo os prometo devolverlo. Y así fue. Obviamente me costó porque con los primeros curros todo el mundo sabe que no puedes cobrar una cantidad bastante alta. Y hablando un poco sobre el tema de cobrar por proyectos y tal, ¿cómo manejaste al principio ese aspecto? Pues es que es complicado porque viene una persona que está acostumbrada a trabajar con fotógrafos, con proveedores, con mil tipos de clientes y te dice, dame un presupuesto. Y tú no sabes lo que es un presupuesto. Entonces, pues claro, es un poco, obviamente, te agobias, preguntas a amigos, dices, ¿cuánto le puedo cobrar a este? ¿150, 50, 200, lo que sea? Al final, pues dices una cifra y lo más seguro es que te la acaben cambiando en el momento. Entonces, ya en el momento en el que sabes, vale, pues por este trabajo he cobrado X, pues la siguiente vez voy a pedir un poquito más. Y si me funciona, pues así. Y un poco ajustando. Y también intuición, obviamente. Es verdad que el primer tipo de clientes que tuve yo al principio eran el mismo perfil, ya sea una discoteca, un DJ o un club, pero no, no pegue el salto de repente de hacer un vídeo para un DJ a de repente para bands, por ejemplo, una marca grande en la que sí que habría un choque. Entonces, como fue bastante paulatino, yo más o menos sabía cuál era mi precio y lo intentaba ir subiendo poco a poco, conforme iba pillando más experiencia y mejorando mi equipo, pero al final es un poco tira y afloja. También muchas veces puedes pensar que un cliente va a tener mucho dinero, les dices tu precio y te dicen no. Ya, justo. Pero bueno, sí, prueba y error, básicamente. ¿Desde el principio cobraste o empezaste haciendo trabajos gratis? No, desde el principio cobré, lo que pasa es que cobré muy poco. De hecho, fueron 50 euros, recuerdo el primer vídeo que hice en mi vida. Y desde entonces he seguido cobrando. Pero es verdad que puntualmente he hecho algún proyecto gratis, como todos, yo creo. Sí, igual un proyecto más personal o una colaboración puntual. O que te interese más, ¿no? Claro. Yo veo lo de los proyectos gratis como que tienen que ser una oportunidad en la que tú acabes ganando casi más que la persona para la que estás trabajando tú de gratis. Y tiene que ser un proyecto en el que tú tengas el 100% de la libertad creativa, porque al fin y al cabo estás poniendo tu tiempo, tu equipo, tu esfuerzo, tus habilidades, para sacar un resultado que tiene que, en primer lugar, ser satisfactorio para ti. Si no ganaras dinero por ello, ¿seguías trabajando el día de mañana lo mismo? Sí. Sí, sí. ¿Te mola? Sí. De hecho, esto lo escuché en un podcast hace un tiempo que decía, tu pasión es aquello que harías si supieses que no vas a cobrar un duro el día de mañana. Yo sí quería hablar de un tema que antes lo has tocado un poco por encima y hay un mensaje que te separa un cliente en Instagram, que me has comentado que tú has llegado a varios clientes a través de esa plataforma. ¿Cómo de importante consideras que es tu presencia online? Pues bastante, porque al fin y al cabo es el primer vistazo que va a tener la gente sobre ti, entonces solo tienes una oportunidad para que ese vistazo sea bueno. Cuando alguien llega a tu perfil, que todo lo que se vea sea exactamente lo que quieres mostrar y por lo que quieres que te contraten, al fin y al cabo. O sea, de cara a trabajo, imagínate que tú quieres hacer vídeos de futbolistas y todo lo que tienes en tu Instagram son vídeos de bodas. Sí. Pues nadie te va a contratar para hacer un vídeo de futbolistas. ¿Cómo estás trabajando TikTok, si es que has llegado ahí? Pues lo tengo abandonadísimo, la verdad. Pero sé que es ahora mismo la plataforma más potente y con la que es más sencillo crecer y llegar a un montón de personas. Y que obviamente, pues de cara a un cliente el decirle, pues mira, el tipo de contenido funciona y te lo puedo demostrar porque tengo en TikTok 100.000 seguidores y es exactamente lo que funciona en este sitio. Pero yo lo tengo bastante abandonado, la verdad. Subí uno en 2020, me funcionó muy bien y luego he subido tres o cuatro más pero no me han llegado a pegar el boom. En cuanto a filmmaking, si tú subes a TikTok un vídeo bien currado con producción detrás, con iluminación, grabado con una red, con actores, 100 visitas. Pero luego subes un vídeo de iPhone enseñando cualquier chorrada graciosa de behind the scenes o lo que sea y se te viraliza. Entonces hay que cambiar bastante el chip en cuanto a qué es lo que funciona y lo que la gente quiere ver. O sea, nadie va a entrar a TikTok para inspirarse y utilizarlo como un mood board. O sea, tú entras a TikTok a ver memes. Sí, contenido de... Pero si encuentras alguna pieza que por lo que sea te motiva o te hace gracia relacionado con el audiovisual, pues yo creo que ahí está un poco el target y lo que hay que intentar hacer. Tú en TikTok no eliges lo que va a funcionar y lo que no. O sea, tú dependes de un algoritmo, entonces también es, de nuevo, prueba y error. Si subes diez TikToks, uno de cada tipo, el que funciona mejor puede decir, vale, pues esto funciona, pero luego lo subes otra vez y no funciona. O sea, es un poco... es más cantidad que calidad, yo creo. Tema aparte, que nada tiene que ver. ¿Qué tal tu experiencia como autónomo? Contanos tu historia o cómo te metiste en ese jaleo. Pues mira, yo me metí en la trampa, bueno, en el jaleo, a raíz de, pues de nuevo, cuando iba a currar por fin con un DJ Top, Dani Ávila, me dijeron, vale, necesitamos factura. Y yo dije, vale, pues ¿cómo hago esto? Y ya pues me tuve que dar de autónomo en ese momento. Claro. Desde... tengo 19 años. Sí, sí, desde los 19 hasta ahora, son tres años, y ya va picando la cuota, la verdad. Como estás en Dubái, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿porque la agencia con la que trabajas es de Dubái? Sí, 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 está licenciada en Dubái y facturas al extranjero. Sí, o sea, no tiene ningún problema en ese aspecto. No te compensa Dubái porque es que Dubái no tiene impuestos, ¿no? Sí, sí, a ver, a nivel compensación, evidentemente Dubái, por eso todos los millonarios se están moviendo a Dubái, porque tienes 0% de impuestos y si cobras no sé cuánto más, creo que es un 5%. O sea, es prácticamente nada. Llegamos a la sección de proyectos y un poco proceso de trabajo. No sé si quieres lanzar la primera. Sí. Bueno, algo que le estamos preguntando a todos es ¿cuál es el proyecto del que más orgulloso te sientes? Yo creo que por lo que supuso en su momento y por todo el proceso que tenía detrás es el aftermovie del Holika Festival 2019. Los tres días esos que fueron al festival hubo mil problemas, hubo, o sea, fue bastante caos. Hubo una ola de calor en el sitio donde se hacía, casi me cargó mi cámara. Hubo como todas las condiciones en contra, pero al final el resultado como fue tan mío, es un vídeo que lo sigo viendo a día de hoy. Y, coño, me sigue gustando, aunque hayan pasado ya casi cuatro años y mi estilo ha evolucionado bastante. Pero a nivel de decir esto lo he hecho yo, yo creo que es ese, casi sin duda. Seguimos con ¿quiénes son las influencias principales en tu vida y cómo te han impactado? Pues, de nuevo, en los inicios yo empecé por Rory Kramer. Sí, de hecho, bueno, el vídeo, yo es que yo recuerdo claramente el momento de ver ese vídeo que se llamaba Dreams Die, When You Wake Up, que es un poco lo que hacía en ese momento, que salía pues con, girando con los Chainsmokers, con Justin Bieber, con un poco viviendo la vida esa de filmmaker glorificado. Y a raíz de eso, pues ya empecé a consumir todos sus vídeos, me inspiró un montón y digamos que ese fue como, y ha sido, es verdad que a día de hoy ya he estado casi retirado prácticamente. Sí. Pero ese ha sido como un poco mi referente más grande. Y bueno, y luego también evidentemente pues muchos, muchos americanos, yo que sé, Nainoa Langer, Matt Como. Sí. Y luego a nivel, sí, es que realmente ya hace también bastante tiempo que no encuentro como una inspiración tan potente como podía ser hace cinco años. Es verdad que no sé muy bien a qué se debe, igual es que directamente pues ya no me llama tanto ese tipo de contenido, pero... A ver, yo creo que también es porque tú ya estás en un punto en el que igual no necesitas esa inspiración en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que antes no sabías cómo funcionaba hacerlo del vídeo y la vida y tal, pero tú ahora mismo lo estás viviendo, ¿sabes? Estás viviendo casi el sueño ese que tenías y ahora te toca a ti ser esa fuente de inspiración para los chavales. De hecho, cuando me llega algún mensaje de, hostia, he empezado a hacer vídeos porque he visto tu contenido, es como el mayor halago que te pueden decir. Y bueno, volviendo un poco a lo de Dubái, ¿cómo llegas, cómo consigues ese trabajo de Dubái? Fue a raíz de Dani Ávila. Ah, sí, perdona. Pero bueno, que esto también es otra cosa. Una cosa es llegar a que se te presente la oportunidad y luego sacarle el provecho de verdad y que dos años después sea tu cliente de continuo. Entonces yo creo que un poco la clave fue ser buena persona y ser profesional porque de hecho me estuvo contando el cliente este que había tenido experiencias horribles con filmmakers de América, de Canadá, de Australia que o no le mandaban los vídeos o como que borraban los discos duros, o sea, le habían hecho todas las putadas que os podéis imaginar. Entonces en el momento que llegué yo que, no sé, un chaval normal, intento currar rápido, currar bien, no intento hacer ninguna cosa a sus espaldas ni nada, pues eso lo valora y ya a día de hoy es que no se plantea coger a nadie más. Llevo ya dos años y algo con ellos y la verdad que es súper bien. A nivel de habilidades clave, para la gente que está empezando, lo decías ahora, quizás donde gentes, trabajar y crear una confianza con el cliente. Sí, sí. ¿Hay alguna otra clave? Al final tampoco es tan distinto de mantener una amistad con alguien, o sea, al final te tienes que preocupar por esa persona más allá de vamos a hacer este trabajo y págame y ya está. Está de maravilla compararlo con una amistad, me parece la bomba del ejemplo. Igual cada vez que vas hablando o conociendo artistas más conocidos o quieres entrar a hacer vídeo o colaborar, a hacer proyectos con artistas más conocidos, igual las puertas están muy cerradas porque hay un equipo detrás que gestiona su cuenta y tal. No sé cómo manejas tú el acercarte a conseguir ese tipo de proyectos con artistas más reconocidos. Depende mucho del artista, porque por ejemplo, Martin Garrix, que supongo que os sonará, no sé si está ahora mismo el uno del mundo, él mismo se lleva el Instagram, se hace un selfie, lo sube, o sea, no tiene nadie que le lleve ni las redes ni nada. Y de hecho este, nada, a finales de diciembre tuvimos la oportunidad de estar con él 30 minutos y es un chaval normal. Sí. Totalmente normal, de coñas, de colegueo. Qué bueno. Pero luego, sin embargo, tienes artistas que no están en ese nivel, que puede que estén mucho por debajo, y sin embargo tienen un equipo detrás, que como son súper inaccesibles, no hay manera de hablar con ellos, casi ni te miran. O sea, eso depende mucho del artista y de cómo te ha enfocado su proyecto y su equipo. Entonces, no hay tampoco una guía de decir, vale, a partir de este nivel se trata así con un artista y a partir de este por debajo se trata de otra manera. Depende un poco de todo, ¿no? Sí. ¿Qué tal es con Martín Garrigues? Yo la cosa es que el año pasado él vino a Dubái y lo organizó todo, pues la agencia con la que yo trabajo. Sí. Y este año al verme, pues dijo, hey, me gustó tu vídeo del año pasado, no sé qué, me dio un abrazo. Y al acabar el show, pues lo mismo, muchas gracias, tal. O sea, como... Bueno, y me siguió en Instagram el año pasado, me escribió, o sea, muy loco. Ostras, brutal, ¿no? Y además que yo, que es que yo el primer festival al que fui en mi vida con 16 años, era el Martín Garrigues. Yo recuerdo esa noche y era la mejor de mi vida, entonces, cinco años después o seis, estar con él ahí al lado es como, hostia. Qué bueno. ¿Nos puedes contar alguna, no sé, con qué otros artistas has trabajado? Bueno, pues mira, justo esta temporada que he estado ahí en Dubái, hemos hecho todos los que... O sea, Chinsmokers, Armin Manburen, Wade Kid, Deadmau5, Jason Derulo... No sé, hemos cubierto un montón de artistas, pero a nivel de anécdotas, lo que más puedo contar es con Dani Ávila. Bueno, el tour de India que hicimos en este año, o sea, ese tour entero es... Cada segundo que pasaba sucedía algo que... para enmarcar. Cuéntanos, ¿cuál es la historia más loca que te haya pasado? Pues llegamos a la India y nos cogemos un coche de cinco horas para ir a ver el Taj Mahal. Entonces, claro, el tráfico en la India es una locura, para una vaca en medio de la carretera y no se mueve nadie, se adelantan por un lado, por el otro, todo el rato pedidos... Entonces, en medio del caos empezamos a ver un montón de gente por la calle y nosotros pensando que estarían de celebración o algo. Entonces, pues salimos y estábamos, de hecho, ahí grabando, eh, tal, no sé qué. Y nos fijamos un poco bien y era un funeral. Estaban con el cadáver ahí llevándolo y nosotros, ¿pero qué acabamos de hacer? Luego, no sé, pensábamos que nos habíamos quedado sin maletas porque, de hecho, fuimos corriendo por el aeropuerto, no nos dejaban pasar el control. Nuestro tour manager estaba atacado porque teníamos que coger un vuelo para llegar a Mumbai y de Mumbai coger un crucero y llegar a New Delhi o algo así eran. He cambiado los nombres, pero el caso es que el tour manager estaba viendo que no nos dejaban subir al avión, el tío diciendo, me van a echar del trabajo porque si este artista no llega al crucero, no se puede subir al crucero y Dani era el DJ principal del crucero. Entonces, de alguna manera, no sé cómo, hablamos con los de la aerolínea y nos dijeron, vale, vosotros podéis volar pero vuestras maletas se quedan aquí. Y yo iba en chanclas porque había salido del hotel con todo en la maleta, salía en chanclas sin nada de ropa más que un bañador, con la mochila de la cámara y dije, vale, perfecto. Me he quedado en la India tirado sin ropa, pero bueno, al final, de milagro no sé cómo, nuestras maletas salieron luego las primeras en la cinta y no hubo ninguna desgracia porque si no, imagínate quedarte tirado sin nada. Bueno, aparte tenía ahí mi estabilizador y un montón de cosas en la maleta que yo ya me había despedido de ellas. En cuanto las vi cómo se iban, dije, venga. ¿Tienes alguna otra historia loca fuera de Asia? En Dubái, ¿no? Sí, a ver. Lo que pasa es que Dubái tampoco es un sitio tan loco porque al final ahí la gente tiene bastante cabeza porque la ley es como una autoridad bastante... De hecho, nadie roba, no hay crimen, no hay nada. Entonces, anécdotas así como puede ser la India, que es un país más caótico, tampoco hay muchas. Tenemos la última pregunta, antes de secciones rápidas, ¿qué planes tienes de aquí a futuro? Imagínate, ¿de aquí a 10 años algo que tengas en mente? Pues un poco lo que os he comentado de, al final, montar un equipo guay de gente con un poco la misma visión que yo, que esté motivada, gente joven también, y aspirar a proyectos pues también un poco similar a lo que habéis hecho vosotros, que empezasteis por separado y a raíz de uniros y montar algo ya un poco más sólido, pues poder trabajar con clientes más fuertes. ¿Algún cliente en concreto, alguna marca con la que te molaría trabajar? Yo creo que Red Bull, por ejemplo, es un... Bueno, de hecho es que cuando empecé con los vídeos de skate en 2014 era como... Me veía todos los vídeos de Red Bull y es como una marca que yo creo que mola muchísimo para trabajar. Y así de festivales, pues, no sé, por ejemplo un Ultra Music Festival, por ejemplo, poder hacer algo con ese festival sería como el sueño, lo que pasa es que ya evidentemente tienen Final Kid, que es como la agencia que les lleva haciendo todo desde el principio. Entonces, pero bueno, igual a nivel individual poder estar de cámara o de editor en Ultra sería top. Sí, yo tenía otra última pregunta hilando un poco de esto. ¿Cómo te diferencias tú de todos los demás? Pues, esa es buena pregunta, la verdad, porque es verdad que hay muchísimos y sobre todo en los últimos años como que se ha explotado muchísimo porque todos los eventos parece que si no hay vídeo pues no han sucedido. Entonces, cada vez se gasta más en vídeos de eventos, en mostrarlo y aunque el evento sea luego en realidad un poco meh, si el vídeo es brutal vas a conseguir que más gente venga el año que viene. Entonces, es verdad que hay mucha gente, pero yo creo que la clave es un poco separarte de lo que es la moda. Por ejemplo, que se lleve a hacer muchas transiciones y movimientos de cámaras y como demasiado forzados, pues intentar hacer algo más cinemático, más simple, pero que a la vez impacte igual y que te transmita incluso más que hacer un vídeo trendy, por ejemplo. Sobre todo ser organizado, tener un poco de idea de qué va a ir lo que sea que vas a grabar, como una especie de escaleta mental o incluso apuntártelo a un teléfono, saber a qué hora va a suceder tal cosa y asegurarte de que estás donde tienes que estar, no ir un poco a lo loco y uy va, me he perdido este momento porque eso es lo peor que te puede pasar. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? Sí, sí, de coger y justo cuando van a tirar la pirotecnia final que de repente se me acabase la batería, cosas así que son... Luego lo peor es que en un evento las cosas suceden una vez y si no lo has capturado bien, adiós. No hay manera de poder repetirlo ni hacer una toma dos. Aprendiste eso, ¿no? Sí, sí. ¿Pasó algo grave después o...? No, no lo dije, no. Por suerte pues siempre, como hay muchas más cámaras, hablas con alguien, le vas desesperado, oye tío, no sé qué, me ha pasado esto, ¿te importa pasarme el último clip? Tal, te paso yo luego todo mi material si hace falta, lo que sea. Pero sí, se ha organizado y también ir un poco con preparación de qué tipo de vídeo quieres hacer y grabar en función a eso. No, de nuevo, ir a lo loco, grabar absolutamente todo porque después a la hora de editar es un marrón bastante grande. Yo cuando empecé, me acuerdo, el primer festival, no sé cuántos gigas grabé, o sea, grababa todo. Pasaba un pájaro por arriba y yo lo grababa. Ahora ya cada vez intento hacerlo menos. Y de hecho esto es algo que he aprendido este año porque estuve, por suerte, en un... Se llama Middle Beast, es un festival enorme que se hace ahí en Arabia Saudí, y tuve el placer de trabajar con los que son casi las mejores cámaras del mundo de festivales. Yo estaba únicamente de editor, la primera vez que he estado solamente editando, entonces me venían los cámaras, con su cámara red, con lo que quieras, me sacaban la tarjeta y había 20 clips. Pero los 20 eran buenos, porque te venía uno, te volcaba 15-20 clips y se iba. Y volvía a la hora con otros 15-20, en vez de llegarte con gigas y gigas y teras de contenido, que no hay manera humana de poder reproducir todo y hacer un edit rápido. Entonces, antes de darle al botón de grabar, yo creo que es clave asegurarte que todo está como quieres que esté y que va a tener un uso después en el vídeo. Me parece muy buen tip. Sí. Volviendo un poco, ya es la última pregunta, pero a la comunidad esta que tenéis, los videógrafos de festivales y de eventos, ¿qué tal es el panorama? ¿Os conocéis entre todos? ¿Os gustáis? ¿Os caéis mal? Sí. No, sobre todo en España. Yo creo que hay bastante buen rollo y hay un ambiente bastante sano. Es verdad que, por ejemplo, lo que yo conozco un poco más en Dubái, hay gente que hace unas cosas bastante feas. En plan de, sabiendo que tú trabajas para tal cliente, ofrecerse de gratis, por ejemplo, que es, tío, no solamente estás perjudicándote a ti, sino a todo el mundo. O sea, si tú te dedicas a tirar el precio para abajo a cero, pues es que perdemos todos, al fin y al cabo. Bueno, yo creo que ya podemos pasar a la sección de las preguntas rápidas, si te parece bien. Si estás listo. Tú lanzas, Kevin. Vamos a por ello. Canon o Sony. Sony. ¿Cuál sería tu proyecto o colaboración soñada? Red Bull. ¿Filmmaker favorito o favorita? Rory Kramer. ¿Próxima inversión de equipo? El Sony 70-200-28. ¿Y eso cuánto cuesta? Dos mil y pico, casi tres mil. Depende de si lo pillas bien o no. ¿Cuánto es lo máximo que te has gastado en equipo? Cinco mil en el Mac nuevo. ¿Cuánto es lo máximo que te han pagado por un proyecto? Tres mil. ¿Se puede decir qué proyecto? El festival este de Arabia Saudí. ¿Cuál es tu contacto más famoso en tu móvil? Lando Norris. Ese es piloto de Fórmula 1. ¿Y eso cómo llegó? Gracias a Martín Garrix. Porque son muy amigos y me dijo... De hecho fue lo mismo. Yo tenía un vuelo a tal hora y el día de antes me escribió y me dice Oye, que se quiere ir al desierto hablando Norris con sus amigos. ¿Te quieres ir con él y haces un vídeo? Y ya está. Y al día siguiente pues me fui con él. ¿Qué tal es él? Muy majo. De hecho tiene un año más que yo. ¿Ah, sí? Es mega joven y sí, sí. Súper buena onda. ¿Objetivo favorito? Objetivo favorito el 16-35. 2-8. ¿Grabar o editar? Es que estoy 50-50 con eso. Cada vez casi que me gusta más editar. Pero... Es menos físico. No, no. Por físico no es. Pero yo... Venga, grabar. Si pudieras volver a tus 18, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente? Sigue pa'lante. Que todo sale al fin y al cabo. ¿El destino más impresionante que hayas grabado? Impresionante, impresionante. A mí me impactó bastante Nueva York. O sea, siendo que además que es lo que más se ha visto siempre en series y en pelis y en todo. El hecho de estar allí fue como... Hostia. Mola mucho más en persona que todo lo que se puede ver. Y sí, sí. Me gustó muchísimo Nueva York. Y por último, que ya lo has contestado, pero bueno, si quieres... Si te acuerdas de otra. Anecdota más loca de un shoot. En general, lo del tour de India entero. O sea, de hecho es que hice en el Mejores Amigos de Instagram. Fui como documentando todas las locuras que iban pasando. Y eso es para vérselo plan con palomitas. O sea, yo creo que todo ese viaje en sí fue una súper anécdota. Guay, pues ya está. Eso es en todas las preguntas. A ver. Falta una doble pregunta que dejó Andrea Font en el último podcast. Hostia. Verás. ¿A qué te dedicarías si no te dedicases a lo que te dedicas? ¿Y a qué nunca te dedicarías si no te dedicases a lo que te dedicas? Si no me dedicase a esto, en general cualquier cosa creativa. Porque desde pequeño siempre he sido muy... De andar pintando, haciendo con los legos y todas estas cosas. Entonces, no sé, igual producción musical e incluso en programación. Yo creo que hay cosas que son súper creativas también. Entonces, como me gustaba bastante la rama de la informática, yo creo que hubiese encontrado alguna manera de hacer, pues no sé si diseño de aplicaciones o alguna cosa así que tuviese esa faceta creativa. Yo creo que me encajaría, sí. Y la segunda pregunta, ¿a qué no te dedicarías nunca? Como el típico curro de oficina, de estar de 9 a 5 en casilla o delante de un portátil, yo creo que es lo que más rechazo me da ahora mismo. Si tuvieras que dejar una pregunta a la siguiente persona invitada, ¿cuál sería? Bueno, voy a hacer dos preguntas. Una de festivales y otra un poco más. ¿Qué artista te gustaría grabar en un escenario? ¿Y de qué te arrepientes en tu carrera profesional? ¿Hay algo de lo que te arrepientas tú? Yo creo que no. Al final, todas las decisiones que has acabado tomando te llevan a donde estás justo ahora, entonces no hay de qué arrepentirse. Aprender sí, pero arrepentirte no. Grabar ese funeral. Estoy seguro que sí. De eso se aprende. Muy bien. Oye, pues muchas gracias por venir. Ha sido brutal. Me ha encantado. Ha sido muy inspiracional. Así que encantado. Ha sido un placer. Un placer, chicos. Me lo he pasado muy bien y, joder, gracias por traerme. Nada, gracias a ti por venir. Ha sido un placer. Dadle like, suscribiros y etiquetad a cualquier persona que queráis que pase por aquí. Like and subscribe.